Bueno, creo que ya todos me están escuchando, no estoy seguro, me voy a recibir aquí por el chat, listo, perfecto, ok, muy bien, nada, muy buenas tardes para todos, para mí es un verdadero, verdadero placer poder estar aquí con ustedes, aunque sea un poquito desde la distancia y compartir un poquito de lo que hago en día a día, tanto en la investigación y en estos temas que me apasionan, que tienen que ver un poquito con el ejercicio físico, obviamente, que es lo que nos reúne aquí a todos, pero especialmente con el músculo esquelético y sobre todo con esta conexión músculo-cerebro, que es lo que quiero contarles un poquito. Realmente este es un tema que si bien hemos hablado de él desde hace muchísimo tiempo, digamos que algunos elementos de la comprensión biológica de esta relación es lo que no nos ha quedado muy claros y por eso quiero el día de hoy compartirles un poquito parte de esta información que podría ser valiosa seguramente para todos ustedes. Bueno, antes que nada, no sé si hubo una presentación, mi nombre es Henry León, yo soy licenciado en Educación Física, soy médico también, doctorado en Biociencias, soy básicamente docente de la Universidad de La Sabana en Colombia, una ciudad que queda cerca de Bogotá, cerca de la capital, que se llama CHIEM, y aquí me encargo de la docencia del área de fisiología, tanto de fisiología clínica como fisiología al ejercicio en estudiantes de medicina. Vamos a hablar entonces un poquito de este tema que tiene relación bastante interesante y que quiero plantearlo inicialmente desde este punto de vista. Realmente los seres humanos tenemos muy poquito tiempo aquí en la Tierra, ustedes seguramente lo tendrán claro, y un aspecto interesante de los seres humanos ha sido básicamente nuestro desarrollo cerebral y el imperio de tiempo relativamente corto, de solo un par de millones de años, nuestro cerebro ha crecido muchísimo y a la par con ese cerebro se han generado una gran cantidad de cambios desde el punto de vista biológico, cambios que redundan obviamente en aspectos morfológicos, obviamente en el desarrollo muscular, obviamente en la especialización de nuestro músculo esquelético. Y esa relación pues ha sido una relación que se ha dado al mismo tiempo, nuestros músculos han venido adaptándose y nuestro cerebro ha venido también adaptándose de la misma manera y entre los dos obviamente se ha generado una simbiosis entre tejidos que han llevado obviamente a su desarrollo continuo. Y desligar el uno del otro una relación que tiene millones de años pues es muy difícil. En este sentido, lastimosamente ese término o ese desligamiento que trato de evidenciar, sí se ha hecho presente, pero no ni siquiera en miles de años, se ha hecho presente en los últimos cientos de años. Y es básicamente evidente por algo que seguramente todos conocen y reconocemos claramente, y es el hecho de que los seres humanos en la actualidad no hacemos la misma cantidad de ejercicio físico, no hacemos la misma actividad física, no cumplimos nuestros requerimientos mínimos y lastimosamente eso obviamente tendrá que redundar en muchos sistemas, órganos, enfermedades, pero también a nivel del sistema nervioso central y el desarrollo cerebral tendríamos que tener eso en cuenta. Entonces en ese sentido, pues por supuesto que empieza también a aparecer una serie de enfermedades que si bien es cierto no son nuevas, no quiero decir que son enfermedades de los últimos 200 años, siempre han convivido con nosotros, pero que o hasta ahora empezamos a hacer un diagnóstico de ellas realmente o la prevalencia de ellas se ha incrementado en los últimos años y sinceramente yo creo que tenemos de las dos. Y aparecen entonces enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, enfermedades como la enfermedad de Huntington, que no es muy frecuente afortunadamente, la esclerosis múltiple, que en el caso de Europa es un poco más frecuente que en países más ependrionales, y aparecen también una serie de desordos o trastornos psiquiátricos que pues obviamente tienen y son multifactoriales, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia en este caso, trastornos obsesivos compulsivos, cosas de este estilo, que no podemos decir obviamente son secundarios, solo un factor, son multifactoriales, pero que si nosotros empezamos a revisar un poquito cómo ha sido ese comportamiento en el ser humano en términos de ir disminuyendo su calidad y cantidad de masa muscular, disminuyendo su fitness cardiorrespiratorio, y empezamos a darnos cuenta que hay una relación inversamente proporcional entre la aparición de muchos de estos trastornos, pues solo por asociación empezamos a pensar que probablemente estén relacionadas. Y cuando analizamos, y no lo voy a hacer aquí por opciones obviamente de tiempo, pero cuando analizamos un poquito cuál es el origen, la fisiopatología de muchas de esas enfermedades, encontramos que efectivamente tienen alguna relación interesante con aspectos del ser humano que podríamos modificar a través del ejercicio físico. Acá solamente es para presentarlo de una manera muy general, realmente como les decía, no sabemos si es que antes no se diagnosticaban, o es que ahora tenemos más, mayores patologías, realmente repito, creo que es de las dos, esta es una estadística de los Estados Unidos, donde podemos claramente observar los casos de demencia, en este caso la demencia por Alzheimer, por ejemplo, cómo ha venido evolucionando y cómo ha venido creciendo, y cómo en realidad para los próximos años se espera un crecimiento muchísimo mayor. Y aquí podría yo contarles también un poquito qué ha pasado con la depresión y qué ha pasado con otras enfermedades neurodegenerativas y veríamos casi que el mismo comportamiento en nuestro medio, en la actualidad. Tenemos una alta prevalencia y está creciendo tremendamente esta prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, está creciendo la prevalencia, digamos que de enfermedades y patologías de origen psiquiátrico y deberíamos buscar un poquito cuál es ese origen y aquí es hacia donde quiero mostrarles por lo menos una de esas posibles teorías. Sabemos, porque la evidencia es absolutamente grande, que el ejercicio físico redunda en una gran cantidad de beneficios. Todo eso que ustedes ven aquí y que he planteado y que se queda corta la lista realmente a la hora de tratar de escribir beneficios del ejercicio físico, pues corresponden a no solo artículos, sino muchos de ellos revisiones y metanálisis muy bien realizados con muchísimas publicaciones que nos han logrado demostrar a través del tiempo que el ejercicio físico produce cambios, solamente para nombrar algunos, aquí en la función cognitiva, en la memoria, en funciones ejecutivas, aprendizaje, cognición, pero también en el manejo, tanto en la prevención como en el manejo de enfermedades como las demencias, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, la depresión. Lo que no nos queda muy claro y lo que no logramos comprender del todo es cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos. Quiero decir, para que nosotros podamos entender que hay una mejora en la memoria o una mejora en la atención o una mejora en el aprendizaje, sabemos desde el punto de vista biológico que necesitamos, por ejemplo, la creación de una mayor cantidad de sinapsis. Pero, ¿cómo hacemos para entender que el ejercicio físico es el responsable de esa sinaptogénesis, de conectar más neuronas? Eso no es muy claro. O, por ejemplo, sabemos que muchas enfermedades neurodegenerativas están asociadas al daño vascular. Sabemos que los vasos sanguíneos a nivel cerebral se alteran, se dañan. Y sabemos que el ejercicio físico genera un efecto interesante, pero ¿cómo hacemos para relacionar eso? El ejercicio físico y formación de nuevos vasos. Y sabemos también que muchas enfermedades neurodegenerativas se dan por la muerte de neuronas, porque las neuronas van disminuyendo en su número. Y, pues, sabemos que el ejercicio físico logra, porque eso ya lo tenemos claro, y por lo menos hay muchos estudios en espécimenes animales, que nos han demostrado que es posible crear esa neurogénesis, o sea, producir nuevas neuronas, algo que hace 10 o 15 años parecía absolutamente utópico. Y que ese podría ser el mecanismo por el cual podemos manejar esas enfermedades neurodegenerativas. Pero, ¿cuál es esa relación? Bueno, vamos a ver si logramos por lo menos acercarnos un poquito a esa relación. Ese es un artículo relativamente reciente, es del año pasado, y es un artículo que plantea una primera teoría que es bastante interesante y que vale la pena tener en cuenta, sobre la cual no voy a detenerme mucho, pero que es bien interesante. Y tiene que ver con el hecho de que el tejido adiposo, como seguramente bien lo sabéis, el tejido adiposo también se comporta como un órgano endocrino, produce una gran cantidad de hormonas, la gran mayoría, lastimosamente son hormonas de tipo inflamatorio, y muchas de estas hormonas tienen la capacidad, estas sustancias inflamatorias tienen la capacidad de alcanzar nuestro sistema nervioso central y allí producir cambios que generan alteraciones en la barrera hematoencefálica, enfermedad cardiovascular, trastornos como la demencia. Y de hecho, obviamente la obesidad está relacionada a otras enfermedades, acá pues está presente, la hipertensión, la hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular, también obviamente la formación de placas ateromatosas, sabemos que los vasos sanguíneos en todo nuestro cuerpo también se alteran, trastornos en la agregación plaquetaria, en fin. Y digamos que la primera gran teoría de cómo logramos que el ejercicio físico produzca beneficio en la salud mental y produzca una mejora de estas enfermedades neurogenerativas se basa en esto, que el ejercicio físico logra una reducción del tejido adiposo, que con esto logramos una menor producción de factores inflamatorios y reducimos también este daño. Y hasta ahí, pues obviamente es interesante, es absolutamente válido entenderlo, y es una vista o una visión también de un problema que vale la pena tenerlo en cuenta. Pero vamos a ir un poquito más allá, y este artículo me encanta, es un artículo preciosísimo de hace un par de años, me gustó un montón, es de un grupo iraní, de hecho es una revisión en la que tomaron 53 estudios en la que analizaron en diferentes modalidades deportivas, con diferentes formas de ejercicio físico, ¿cierto? entrenamiento interválico, ¿cierto? entrenamiento concurrente, aeróbico, anaeróbico, e incluso utilizaron muchos deportes, ¿qué áreas de nuestro cerebro se activaban? Y encontraron que cuando se hace ejercicio físico, acá casi el título lo dice todo, cuando se hace el ejercicio físico hasta un 82% de toda la materia gris tiene implicaciones. O sea, con esto lo que quiero decir es, básicamente, el ejercicio físico tiene un efecto que es absolutamente innegable, y no es en una sola área de nuestro cerebro, como tal vez en algún momento se creyó, que tenía un efecto más bien de tipo hipotalámico solamente, sino es en toda nuestra corteza cerebral. Toda nuestra corteza cerebral está influenciada de una u otra forma, de manera directa o indirecta, ¿cierto? Como agente causal, ¿cierto? Como efecto, pero está absolutamente relacionada con el hecho de que hagamos ejercicio físico. Y hablar de un 82% es que estamos hablando de que casi toda nuestra corteza cerebral está allí presente. En el año 2013, este es un trabajo muy, muy, muy bonito, que empezó a relacionar un poquito, oiga, sabemos que el ejercicio físico genera muchos efectos benéficos, pero ¿cuáles son esas teorías que nos permiten a nosotros justificarlo? Bueno, por supuesto que aquí empezaron a aparecer algunas que probablemente muchos de ustedes conocerán, entonces ellos dicen, oiga, mire, el ejercicio físico produce la formación de nuevas neuronas, y acá hay una serie de hormonas que cambian cuando hacemos ejercicio físico, el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor neurotrófico derivado del cerebro, en fin, acá hay alguna serie de hormonas que logran que haya mayor cantidad de neuronas, esto es el resultado de trabajos, especialmente en animales, obviamente. Sabemos que también mejora la cantidad de vasos sanguíneos, por acá están factores de crecimiento vascular, una vez más aparece factores de crecimiento. Por aquí aparece el tema de la neuroplasticidad, o cómo hacer que unas neuronas adquieran unas características, unas capacidades para adaptarse, obviamente, al cambio, a los medios, y por aquí entonces proponen otra serie de mecanismos y dicen, oiga, sí, definitivamente esto parece producir efectos y controla el Parkinson, Alzheimer, la depresión. Pero, y a pesar de que estamos hablando del año 2013, estamos hablando de hace cinco o seis años, estos mecanismos todavía serían siendo un poquito inconclusos. Todavía había gente que decía, oiga, eso probablemente no sea de todo cierto. Empezó, por ejemplo, o se sabía, que este factor de crecimiento, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, no era capaz de alcanzar el sistema nervioso central a partir de la circulación periférica. Ahorita voy a entrar un poquito en detalle. Y por eso muchas de las teorías, por lo menos que se habían planteado hasta el año 2013, pues eran teorías que se caían un poquito, en términos de que no había un sustento fisiológico lo suficientemente fuerte como para justificar. Miren que estamos hablando de trabajos que son relativamente recientes. O sea, esta no es una información, es una información que empezamos a tener claridad relativamente hace poco. ¿Dónde cambia un poquito el panorama? ¿Y dónde ha venido cambiando un poquito el panorama en términos de la investigación, y en términos de lo que conocemos del ejercicio físico? Una investigadora que se ha llevado todo mi respeto y admiración en los últimos 10 años, es la doctora Pedersen, esta doctora que trabaja en Dinamarca. fue la responsable de hace más o menos unos 20 años, de empezar a hablar del concepto de mioquina. Empezar a decir, el músculo esquelético, a pesar de que no es una glándula, y que hasta hace unos 20 o 30 años decíamos, lo único que produce hormonas son glándulas, el músculo esquelético, a pesar de no ser una glándula, también tiene y produce hormonas. Y muy probablemente, como suele suceder con todas las investigaciones, cuando ella propuso por primera vez su teoría, pues seguramente mucha gente hizo caras, suele suceder, ¿cierto? ¿Y cómo se le ocurre decir que un músculo produce hormonas? Bueno, pues 20 años después, para nosotros es absolutamente claro que efectivamente, y no son poquitas. El secretoma muscular nos ha demostrado que al menos son 100 sustancias que podrían secretarse en respuesta, obviamente, al ejercicio físico. Y que ese músculo, pues obviamente si tengo músculos y no los utilizo, pues no va a haber esa respuesta hormonal. Pero cuando lo utilizo, y lo utilizo obviamente a través de la contracción muscular, pues obviamente produce hormonas. Este es un artículo que tuve la, digamos que la fortuna de publicar el año pasado, en el que hablaba básicamente de los efectos metabólicos. Pues traté yo de reunir un poquito cuáles son esos efectos metabólicos que producen estas mioquinas, y aquí pues aparecen algunas interleuquinas. Pero ahorita quiero centrarme un poquito más solo en este pedacito. ¿Cómo podemos entender que existen hormonas producidas en el músculo que pueden generar impacto en el sistema nervioso central? ¿Cómo tratamos de entender que el hacer ejercicio físico produce efectos que son bien reconocidos a nivel metabólico, como movilización de ácidos grasos, lipólisis, gluconeogénesis, cosas de ese estilo? Pero ¿cómo hacer para entender que el músculo cuando se contrae produce hormonas que alcanzan el sistema nervioso central y producen efectos allá? Vamos a ver qué ha pasado de manera reciente con esos hallazgos investigativos. Lo primero que tenemos que relacionar aquí, tener un poquito en cuenta, es que un gran limitante para entender los efectos fisiológicos del ejercicio físico, de las mioquinas en el cerebro, está en el hecho de que los vasos sanguíneos cerebrales no se comportan como cualquier otro vaso sanguíneo en otra parte del cuerpo, sino que los vasos sanguíneos son, junto con una membrana basal, junto con una serie de células allá con los astrocitos, forman una barrera, un limitante entre todo lo que viaja en la sangre y todo lo que alcanza nuestras neuronas. Esta se conoce como la barrera hematoencefálica. Pues digamos que es, como les decía hace un rato, ha sido más bien el principal limitante para entender que muchas de las hormonas que se producen en el músculo alcancen a llegar al cerebro. Por supuesto, muchas de las sustancias que se producen en el músculo, pensemos un poquito en las interleuquinas, son sustancias de muy alto peso molecular, son proteínas, algunas con unas estructuras tridimensionales muy grandes y complejas, algunas son un poco más pequeñas. Pero es precisamente que nuestro cerebro y nuestros vasos sanguíneos, esta barrera hematoencefálica está hecha para no dejar pasar muchas de esas sustancias. El factor neurotrófico derivado del cerebro, del cual voy a hablar ahorita un poquito más en detalle, ha sido esa sustancia clave. Ya dijeron, alguien dijo, oiga, el músculo produce factor neurotrófico. Entonces alguien tomó esa información y dijo, pero por supuesto, es que él llega hasta el cerebro y allá produce cambios a nivel cerebral. Y todo el mundo estaba feliz cuando otra investigación dijo, ah, el factor neurotrófico no atraviesa la barrera. Y entonces como que todos quedaron, oh caramba, y entonces, ¿cómo hacemos para entenderlo? ¿Qué podemos hacer? Ok, pues, esta barrera, esta barrera es una barrera bastante interesante. Pueden permitir el paso de algunas sustancias, pero ya vamos a ver cuáles sí pasan, cuáles no, y cuáles podrían tener ese efecto biológico, o cómo podríamos hacer para entender ese efecto biológico. Vale la pena aclarar que la barrera hematoencefálica, hay algunas áreas de nuestro cerebro que están tenudadas de esa barrera hematoencefálica, a nivel hipotalámico, el órgano vascular de la lámina terminal, la área vascular que se encuentra en la parte anterior del hipotálamo, carece de barrera hematoencefálica, o cuando está presente es muy, muy, muy selectiva, muy, muy poco selectiva, y por eso muchas sustancias inflamatorias pueden alcanzar el hipotálamo, y por eso podemos hablar de control del apetito y demás. Traté de no extenderla. Esta que era la sustancia que yo les decía, el factor neurotrófico derivado del cerebro, reconocida ya hace un buen tiempo, sabemos que la produce el músculo esquelético, sabemos que está muy relacionada con enfermedades neurodegenerativas, en animalitos que se han inducido patologías, ciertas lesiones, tipo Parkinson, ciertas mutaciones a nivel de GABA para producir Huntington, en ratoncitos a quienes se les ha producido, o se les ha inducido un daño patológico, y se les ha colocado de forma intraventricular factor neurotrófico, se ha encontrado, por ejemplo, que ellos mejoran su función, se ha encontrado que producen nuevas neuronas que mejoran la sinapsis neuronal. Pero otra vez volvemos a la historia, pero ¿cómo así? Si no pasa la barrera, entonces ¿cómo hacemos para que el músculo se pueda conectar con ello? Bueno, aquí viene una parte muy interesante. Sabemos que este factor neurotrófico genera efectos a nivel cerebral, sabemos que él produce el neurogénesis, sabemos que podemos mejorar aspectos como el lenguaje, sabemos que podemos generar aspectos como el aprendizaje, cosas de ese estilo. Lo interesante aquí está en que, de manera más o menos reciente, se ha encontrado que existe una hormona, una sustancia, producida por el músculo esquelético, que se llama catepsina B. Esta catepsina B es una sustancia relativamente hace poco descubierta, o descubierta en otras condiciones, pero achacada del músculo realmente hace poco, que alcanza el torrente sanguíneo y que sí atraviesa la barrera hematoencefálica. O sea, esta tiene un peso molecular tan pequeño que sí es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Y lo interesante, y probablemente ahorita tenga que devolverme esta diapositiva, y lo interesante de esta catepsina B es que cuando ella atraviesa la barrera hematoencefálica y alcanza las neuronas, al interior de las neuronas, modula, genera cambios en el ADN que favorece la síntesis de proteínas, y dentro de las proteínas que favorece su síntesis está una vez más este factor neurotrófico derivado del cerebro. A lo que voy y a lo que quiero decir es lo siguiente. Sabemos que esta sustancia BDNF no atraviesa la barrera hematoencefálica. La produce el músculo, pero no la atraviesa. Pero sustancias que produce el músculo esquelético que sí atraviesan la barrera hematoencefálica hacen que a nivel neuronal se pueda producir este BDNF. Y entonces volvemos otra vez a respirar tranquilos, volvemos a emocionarnos y volvemos a decir si por esa vía logramos producir este factor neurotrófico a nivel neuronal, por supuesto que esos beneficios que tendríamos así de este factor neurotrófico podemos aprovecharlos. Y aquí, que ustedes se alcanzan a ver, espero no sea muy pequeña la letra, aquí hablamos de la plasticidad a nivel sináptico, del aprendizaje, y cómo hacemos que esta sustancia, no es la única, hay muchas otras sustancias que también están allí presentes, quiero centrarme en ellas, también disminuye la probabilidad de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, primer gran exponente. Voy a devolverme un poquito acá, por supuesto, esta de hecho es una imagen, esto es del año 2011, y esta imagen corresponde a un artículo bien bonito, interesante, que ha utilizado obviamente este factor neurotrófico para el desarrollo de fármacos. Entonces, farmacológica, pues obviamente está ahí detrás, ayuda con investigación, ayuda con investigación, y ha contribuido un poquito a tratar de entender un poquito estos mecanismos de acción. Muy bien. ¿Qué otras sustancias que produce el músculo esquelético podrían tener esa relación interesante? Por aquí aparece una también de manera más o menos reciente descrita, que es la irisina. La irisina tiene una historia interesante, se descubrió hace ya un buen tiempo, se determinó que era una mioquina, después una serie de artículos demostraron que no, que efectivamente que había errores y que no existía, y luego volvieron a salir otra serie de artículos que dijeron sí, sí existe, lo que pasa es que toca medirla a través de unos métodos diferentes. Esta irisina se produce a partir de una proteína de membrana mucho más grande, FNDC es 5, fibro de quina tipo 3, tipo de fibro de quina, y por un clivaje enzimático se libera esta irisina. Fue muy importante, se analizó un montón, sobre todo en la capacidad que podría tener esta irisina para modificar el tejido adiposo, la grasa blanca y convertir en una grasa beige, que tiene una similitud un poquito, un tanto con la grasa parda, pero esta irisina también atraviesa la barrera hematoencefálica, miren, también tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, y también a nivel del sistema nervioso central, también tiene la posibilidad de aumentar este factor neurotrómico, y también contribuir obviamente con todos los efectos benéficos. O sea, una vez más, estamos revisando una proteína, en este caso muscular, que puede y alcanza a llegar al sistema nervioso central y favorecer allí esos cambios benéficos. ¿Qué más sabemos en torno del ejercicio físico? No necesariamente todo tiene que ser sistemas hormonales, aunque creo que allí hay un campo de acción bastante interesante. Sabemos que cuando se hace ejercicio físico, el músculo es un excelente, un gran productor obviamente del lactato, y sabemos que el lactato, en el caso de las neuronas, es por ejemplo utilizado como fuente de energía. Las neuronas, si bien es cierto, necesitan de glucosa, digamos que muchas de las neuronas no desperdician sus sistemas energéticos haciendo un metabolismo anaeróbico al láctico, sino que les dejan esa tarea a otras células, a los astrocitos, y ellas lo que hacen es que toman ese lactato, lo pasan a piruvato, a acetilcoa, y lo meten dentro de las células a hacer todo su proceso energético. El lactato, al atravesar la barrera martencefálica, o sea, niveles altos del lactato, tiene un efecto trófico y un efecto nutricional, digamos también, a nivel del sistema nervioso central. O sea, el lactato no solo viaja al hígado, no solo es recaptado por las células musculares, sino que el lactato también alcanza el sistema nervioso central fácilmente. Es usado como energía y tal vez no tengo una diapositiva acá, pero simplemente lo dejo allí como un concepto que vale la pena revisar. Es también considerado, obviamente, una hormona y bueno, seguramente ya se me había olvidado que estaba José por ahí, José Chicharro, ya me va a dar pena de esto que estoy diciendo frente a mi maestro. Pero el lactato, pues es considerado en muchas ocasiones una hormona que tiene también incluso un receptor descrito y demás y vale la pena pensarlo. ¿Podría el lactato ser un responsable también de los efectos benéficos del ejercicio físico a nivel del sistema nervioso central? Probablemente sí, sin duda alguna. Por aquí está el lactato, la catepsina, ¿cierto? Miren ustedes, simplemente para ilustrarlo con un nuevo artículo, miren ustedes, sencillamente como el músculo esquelético es capaz de producir, ¿cierto? Hacer un secretoma, esto de hecho lo llaman ejercitoma, más o menos, hace un término recientemente acuñado para referirse a todas las sustancias que se producen en respuesta al ejercicio físico que alcanza la circulación y atravesan la barrera metencefálica y que contribuye a esta serie de respuestas benéficas a nivel del sistema nervioso central. Por aquí hay otro ejemplo que también quiero destacar y que quiero, que me parece absolutamente interesante, si ustedes se dan cuenta, esta es de una revisión de Nachul que es muy, muy buena, que es de la doctora Pedersen, de hecho, que tiene 20 días, un mes tal vez, y es muy bonita, muy bonita porque reúne gran parte de lo que les estoy contando acá y tiene que ver con esto. En el hígado, por ejemplo, el triptófano, el triptófano, o gran parte del triptófano, es degradado a una sustancia que es considerada una neurotoxina, esto que está como KIN, esto se llama una quinurenina y las quinureninas son sustancias que atraviesan la barrera metencefálica y que en el caso del sistema nervioso central se asocian al desarrollo de enfermedades como la depresión y trastornos de ansiedad. La razón es que ella compite, claro, por supuesto, al ser derivada del triptófano, ella compite en el sistema nervioso central por la formación de serotonina y inhibe la formación de serotonina y obviamente sabemos que en el sistema nervioso central una disminución de esta serotonina se asocia a este conjunto de enfermedades. Por supuesto, al ser una neurotoxina, enfermedades hepáticas contribuyen a ello, esto que nos justificaría porque muchas personas con trastornos hepáticos pueden hacer depresión desde el punto de vista biológico. Y aquí hay algo que me parece sencillamente apasionante y es que el ejercicio físico es capaz de producir una enzima, esta es una aminotransferasa, una quinurenina aminotransferasa, CAT, que coge esta quinurenina y la degrada, la inactiva, lo convierte, convierte esto que se llama acido quinuránico, lo convierte en una sustancia que no atraviesa ahora la barrera hematoencefálica y que por lo tanto, pues, obviamente, no se asocia al desarrollo de estos trastornos. Una vez más, el músculo esquelético tiene la capacidad de inactivar una neurotoxina que en el sistema nervioso central se asocia a la depresión. Y entonces, ya como que todo empieza a tener sentido, ¿cierto? Como que empezamos a decir, claro, por eso es que el ejercicio físico se relaciona fuertemente con el manejo de la depresión, algo que, bueno, vale la pena tener. Si ustedes se dan cuenta, pues, realmente, he colocado solo algunos ejemplos, creo firmemente que nos falta mucha investigación al respecto, creo firmemente que realmente estamos solamente viendo la puntica y el iceberg y que lo que nos falta por descubrir es un montón. Tenemos muy claro que esto es información que es absolutamente reciente y que necesitamos profundizar cada día más en ello. Y por eso, de pronto, solo he tocado algunas cositas y por eso también dejo aquí algunas conclusiones y ya sobre todo en aras del tiempo pues vamos a ir cerrando con esto. Y es que, primero, pues, obviamente sabemos que existe una relación clara entre el sedentarismo y enfermedades del sistema nervioso central y que el ejercicio físico es fundamental para la prevención y el manejo. Lo que no tenemos muy claro es cuál es el mecanismo. Entonces, el mecanismo probablemente involucre o sustancias producidas por el músculo esquelético que alcanza del sistema nervioso central, ¿cierto? Y aquí, pues, está la catepsina B, la irisina, ¿cierto? Incluso la interleuquina 6. Y que en el sistema nervioso central la presencia de estas sustancias en compañía de algunos intermediarios metabólicos como el lactato, el hidroxibutirato, favorecen la neurogénesis, favorecen la sinaptogénesis y favorecen, obviamente, la mejora de las capacidades cognitivas. Y esto es lo que nosotros o lo que yo he querido llamar en esta conferencia la relación músculo-cerebro. Por supuesto, nos faltan muchas cosas por entender, ya les decía yo, pero nada, sencillamente apasionado con esto. Hay más información, hay más cositas, así que, por supuesto que los invito, este es mi correo electrónico, cierta sea libertad de escribirme, de contarme cosas y obviamente las redes sociales en las cuales intento también moverme y también tratar de hablar un poquito de estos temas asociados a la fisiología y la fisiología del ejercicio. Nuevamente, para mí es un placer estar aquí con ustedes, lleno de admiración, un abrazo grande para todos, un abrazo para José especialmente. ¿Se fue? ¿Henry? Sí, no, presenta, acá estoy, sí. Muchísimas gracias por tu aportación, nos ha encantado, creo que has abierto un campo muy interesante de relación entre el músculo y el cerebro y hemos estado todos muy atentos a tus enseñanzas y te agradezco un montón que hayas podido estar esta tarde con nosotros. No, a ti muchísimas gracias por la invitación, absolutamente feliz por esta oportunidad y nada, chévere, contento, con muchas ganas. Vale, nos vemos en un media horita en el coloquio, ¿te parece? Claro que sí, ahí estaré. Venga, un abrazo fuerte, un abrazo para ti también. Gracias. Gracias.